Cuando vengas a Madrid Con vinillo de Jerez En chicote y un agasajo postinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo re trechero Más castizo que la calle de Alcalá ¡Olé! Señorita ¡Madrid! 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 Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuña del requiebre de Chotis ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando vengas a Madrid ¡Madrid! 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 Soñamos desde aquí y vas a ver lo que es Canelacina y armarla de Molina cuando vengas a Madrid. A Madrid, a Madrid.